Como ya todos saben, el 17 de diciembre tenemos un proceso electoral, hay un plebiscito. En Chile hay un padrón habilitado de 15.400.000 personas que están habilitadas para concurrir a votar. Hay 3.118 locales de votación a lo largo de Chile. Y hoy día nos hemos reunido, como ustedes ven, un conjunto de instituciones que trabajamos juntos en todos los procesos electorales. Ya se viene trabajando hace varios meses con el objeto de mantener una tradición extraordinariamente relevante, que es que los procesos electorales en Chile son procesos ordenados, son procesos tranquilos, son procesos transparentes, son procesos confiables, son procesos que permiten a las personas concurrir al proceso electoral y tener al país resultados oportunos. Por eso quiero agradecer al presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, don Andrés Tagle, al director del CERVEL, Raúl García. Y bueno, como ustedes ven, aquí hay muchas instituciones. Está el Ministerio de Defensa, que juega un rol muy importante, como ustedes saben, son las fuerzas militares quienes finalmente toman el control de los recintos electorales. Y para eso va a haber un coordinador nacional, que es el coronel Víctor Lizarraga, y van a haber 27.800 efectivos de las Fuerzas Armadas destinados al resguardo de los recintos electorales. También aquí está Carabineros de Chile, que ha constituido una plana mayor. Está la general Claudia Carrasco, que está a cargo de la plana mayor. Carabineros de Chile va a tener a lo largo del territorio nacional desplegados 39.000 efectivos de carabineros el día 17 de diciembre. De esos 39.000, 9.000 van a estar en los locales de votación, 10.000 van a estar en los perímetros de los locales de votación, y el resto constituye parte de las unidades territoriales que van a seguir funcionando a lo largo de todo Chile. La Policía de Investigaciones también despliega, está el subdirector nacional de la Policía de Investigaciones, el autario Arias, también despliega un conjunto de funcionarios destinados a resguardar la seguridad en varios recintos públicos, que no voy a detallar, y que tiene que ver justamente con garantizar la seguridad para el adecuado funcionamiento del proceso electoral. Como ha ocurrido en los últimos procesos electorales, también va a haber votación al interior de recintos penitenciarios. En 17 establecimientos penitenciarios va a haber votación, hay 1.307 personas inscritas para votar al interior de los recintos penitenciarios. También aquí hay un conjunto de otras instituciones que juegan roles extraordinariamente importantes, el Ministerio de Transporte y Metro, que garantizan transporte público y servicios especiales. Está el Ministerio de Obras Públicas, que busca garantizar que la conectividad funcione adecuadamente durante el transcurso del proceso electoral. Está el Ministerio de Relaciones Exteriores, que nos contaba, y es importante que el país lo sepa, va a haber 65 países donde se van a llevar adelante procesos electorales. 65 países, 138.000 chilenos que van a votar en el exterior, y eso está siendo coordinado a través de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería. Y espero que no se me quede nadie para no tener problemas con nadie. Yo solo destacar, lo decía, hay, bueno, uno siempre se siente orgulloso de ser chileno, siempre, pero hay momentos en que particularmente uno se enorgullece del país del que forma parte. Y estos son de aquellos momentos en que mostramos nuestra fortaleza como chilenos, nuestra fortaleza institucional como Estado, nuestra capacidad de trabajar de manera conjunta, y por sobre todo de proteger algo esencial, que es nuestra democracia, que permite que los chilenos libremente, garantizando su tranquilidad, su seguridad y la transparencia, puedan concurrir a definir los destinos del país. Esa es una tarea que todos los gobiernos han mantenido, que este gobierno quiere, por supuesto, mantener y fortalecer, pero es una tradición que se cuida entre todos, como ustedes lo pueden ver, y yo en particular quiero agradecer el trabajo que hace el Servicio Electoral.